Calchaquí en el mundo Casi fue monstruo, los pelotazos, las diagonales Y te enfrentaba a la araña y movías del medio también, eran goles, no erraba goles Qué lindo Está habilitado, atención, Vallejo, se cayó, el arco solo le puede pegar, le pegó Vallejo, el arco solo, atención Gol, gol de Racing de Córdoba Habilitado, el juez de línea corrió, indicando precisamente esa posición ante la salida de Pogani Toque que hace introducir la pelota muy cerca del palo izquierdo de Pogani Gaffarini, se le fue el arquero, se le pegó el palo, Vallejo, gol de Racing de Córdoba Aquí viene el envidio de los jugadores que van sobre los adversarios Se preocuparon de la pelota, ingresó Loyola, posteriormente alcanzó a tocar Vallejo por el medio El 7, enganchó, cerca Vallejo, va el pase a Vallejo, a ver si llega, le pegó, gol de Racing de Córdoba Vallejo La importancia de este jugador en Racing de Córdoba, cómo anticipa, cómo llega a la pelota Y qué bien define ¡Gracias! 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 ¡Gracias!